Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros queréis ayudar, ya sabéis que por la situación que vive Guatemala la han programado para enero del otro año, pero también tenemos para hoy en diciembre el convivio de Navidad en el Semillero Guatemala con 100 niños que queremos regalarles alegría e ilusión. Y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Marvin reconoce que Don Roberto ha sido el único que le ha dado consejos buenos y ha estado con él cuando más lo ha necesitado. Yo creo que Marvin al final está reconociendo y al final está quedando como un mentiroso. Después de que decía que Don Roberto anda aquí, que Don Roberto allá, bien dice en verdad que más rápido cae un mentiroso que un cojo. No que decías que tú lo habías mantenido, que no sé qué, no que lo habías agredido, no que decías que él era aquí, que él era allá. Y ahora de buenas a primeras resulta que él sí te ha dado consejos, que si él te ha querido, que si él te ha cuidado. Madre mía, ¿verdad? Bien dice en verdad que la verdad siempre sale a la luz y que los mentirosos siempre son descubiertos, descubiertos, ¿verdad? Pero yo creo que a Marvin borracho se le olvida todo esto. Yo creo que a Marvin borracho se le olvida la buena persona, la buena gente que ha sido Don Roberto con él. Y para él borracho, Don Roberto es lo peor, es el hombre más malo, que fue cómplice de Kaylee con Maguiz, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque es que hasta ha llegado a involucrar al señor en todo eso para que ustedes vean hasta dónde llega Marvin. Y claro, y como lo cargó y lo subía al carro, ya a la gente se le olvida eso. Pero para que vean el cinismo y lo mentiroso que es Marvin, que ahora sí, ahora sí Don Roberto lo aconsejó. Ahora sí Don Roberto sí fue un padre para él. Ahora sí, qué casualidad que hoy sí lo reconoce públicamente. Yo como no creo en las casualidades. Yo como sí creo que la gente miente. Y cuando la verdad sale a la luz, queda demostrado. Las mentiras que dicen ahora, entonces, todo lo que contó Marvin de Don Roberto se convierten en mentiras. Y todo ha sido una mentira cochina. Como yo siempre digo, porque las mentiras para mí son cochinas. Las mentiras ni son piadosas ni nada. Mentira es mentira. ¿Vale? No vengamos a decir aquí, no, que es una mentira piadosa. No, mentira es mentira. La disfraces como la disfraces, si la quieres disfrazar de piadosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Una mentira es una mentira. Y no podemos ser hipócritas. No podemos ser mentirosos. Y al final y al cabo, como yo siempre digo, Don Roberto es que a Don Roberto se le vea lengua. Que es un hombre bueno, es un hombre varón de Dios. Es una persona noble, es una persona honesta. Por eso yo a Don Roberto le creo ciegamente, hasta con los ojos cerrados. Cosa distinta a Marvin. Que a Marvin no, yo por eso cuando Don Roberto ha dicho las cosas, yo le he creído desde el principio. Cuando Don Roberto dijo lo de Marvin, que gracias a él Marvin no está en la cárcel, yo le creí. Yo le creí, ¿por qué? Porque en el jabalí se habla de cómo era Marvin las cosas que ha hecho. Pero que después Marvin lo quiso desmentir diciendo que iba a ir a la casa, que lo iba a buscar. Porque eso era mentira, eso era ya. Y al final nunca fue, ¿por qué? Porque es verdad. Porque al final Don Roberto no miente. Don Roberto no dice mentiras. El caso contrario de Marvin, que Marvin sí miente, que Marvin sí dice mentiras. Y que Marvin no es capaz de sostener una verdad. Porque es que hay que decirlo, Marvin no eres capaz de sostener ni una verdad. ¿Por qué? Porque tu vida misma es una mentira. Porque tú vives en un círculo vicioso. Que tomas y mientes, tomas y mientes. Y después quieres hacer como que no ha pasado nada, como que eres un mártir, como que eres una víctima. Y que los demás somos los malos. Pero al final tú mismo, con tus hechos y con tus acciones, te estás delatando y está quedando retratado cuál es el verdadero Marvin. ¿Cuál es el verdadero Marvin? Y ahora, ¿a qué Marvin nos creemos? ¿Al Marvin que habló peste de Don Roberto? ¿O a este Marvin que está hablando cosas buenas de él? ¿A cuál Marvin nos vamos a creer? Uno en la vida tiene que ser lo mismo, ya sea bueno o tomado. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que Marvin tiene dos caras. Que Marvin no es honesto. Que Marvin no es transparente. Que Marvin no es capaz de decir la verdad. Y que Marvin no es capaz de decir las cosas tal como son. Entonces, ¿qué? ¿Nos estamos dando cuenta de que Marvin es un mentiroso? ¿Nos estamos dando cuenta de que Marvin no es capaz de sostener una verdad? ¿Nos estamos dando cuenta de que Marvin vive en un mundo paralelo al de nosotros? ¿Y qué piensa que le vamos a creer las cosas? ¿Qué piensa que vamos a estar ahí siempre como tontos? ¿Que él nos va a engañar? ¿Que él va a hacer esto y que él va a hacer lo otro? No sé. Porque le hemos pillado tantas mentiras y nos hemos dado cuenta de tantas cosas que al final... Yo sí me creo y creo que Marvin es un mentiroso. Yo sí creo que Don Roberto lo quiso mucho. Le dio buenos consejos. Le ayudó mucho. Ha estado con él siempre. Yo sí me creo eso. Yo sí me lo creo. Yo sí me lo creo eso. ¿Por qué? Porque Don Roberto es una persona transparente. Porque Don Roberto es una persona honesta. Y Don Roberto es una persona sincera. Yo por eso sí me creo que Don Roberto le tuvo mucho aprecio. Le tuvo mucho cariño. Y lo llegó a ver como un hijo. Yo sí me creo esa versión. Y que lo ha de haber aconsejado muchísimas veces correcto. Pero yo sí me creo que Don Roberto sí lo aconsejó. Sí estuvo con él. Sí le echó una mano. Sí lo ayudó. No como Marvin decía que sólo él trabajaba y que sólo él llevaba comida a esa casa. Porque eso es lo que decía Marvin. Es que ahí está todo grabado. Gracias a Dios que está la hemeroteca. Gracias a Dios que está todo grabado para que no nos puedan desmentir. Y para que no puedan decir que estamos locos. Porque es que si no esto ya sería el caos. Menos mal que ha quedado todo grabado. Menos mal que está todo allí. Y eso es lo bueno de esto. Que está todo grabado. Que está todo allí. Que está todo allí en la famosa hemeroteca. Así que Marvin. Está bien que reconozcas. Pero con eso también estás reconociendo que eres un mentiroso compulsivo. Que eres una persona que por video, por vistas y por cervezas. Es capaz de mentir, de engañar y de inventarse cualquier tipo de cosas. Estás quedando retratado. Perdona que te diga y perdona que sea claro y directo y que no me ande con rodeos. Pero es que estas cosas, las cosas son así. Y tú eres un mentiroso. Don Roberto, como tú mismo has reconocido, te ha querido como un hijo. Ha estado contigo. Te ha aconsejado. Es la única persona que desinteresadamente ha estado contigo y que te ha aconsejado. Para que veas hoy con las personas que estás, con las personas que te rodeas y con las personas que tú tomas. Que al final solo están contigo en el trago. Cuando no tengas dinero, cuando estás enfermo. Todos esos que tú invitas a tomar allí en las cantinas no están contigo. Empieza a darte cuenta y empieza a cambiar tu vida. Y empieza a reconocer que necesitas ayuda. Y ve donde un psicólogo. Busca la ayuda de los alcohólicos anónimos. Busca la ayuda de un profesional para que puedas salir de allí. Eres joven, puedes cambiar. Puedes cambiar. Aprovecha hoy que estás a tiempo. ¿Por qué? Porque mañana ya puede ser demasiado tarde. Es un consejo que yo te doy. Pero al final, cada uno haga lo que les dé la gana. ¿Vale? Yo simplemente, es un consejo que doy. Así que nada, cuídense mucho. Suscríbanse a mi canal. Bendiciones abundantes. Y a suscribiros.